Los municipios del departamento del Atlántico que más se han visto afectados con esos trastornos de alimentación son los que sufrieron con la pasada ola invernal. En el Atlántico, un 16% de los menores sufren de desnutrición. Los que fueron víctimas de la ola invernal que desafortunadamente aún se presenta este tipo de situación de desnutrición. Sin embargo, nos hemos dado cuenta que también es un tema de concientizar a los padres. Aquí el tema de desnutrición quizás no es por la falta de acceso a los alimentos, sino también porque aún nos falta empezar a adoptar muchos hábitos de vida saludables. Ante esta situación, el gobernador del Atlántico, José Antonio Cejebre, aseguró que se vienen adelantando acciones para mitigar el riesgo de los menores. Hemos venido trabajando durante todos estos años para mejorar y superar los casos de desnutrición infantil. Ellos vienen manejando ese tema en el sur del departamento del Atlántico, en lugares afectados por la ola invernal. Igualmente hoy se inicia nuevamente todo el proceso de alimentación escolar, o sea que no ha, bajo ningún punto de vista, digamos, ha tenido continuidad el proceso. Eso también va a ayudar a los procesos específicos de jornada única, que es otro tema que nos preocupaba, salió adelante. Y en términos generales hay otros programas con nutre, como son por ejemplo los Centros de Atención Integral de Galapa y Manatí, que también son sectores muy importantes. En promedio, 15.000 niños de la región Caribe hacen parte del programa de recuperación nutricional de la Fundación Nutres, que les aporta el 65% del valor calórico que deben consumir en el día.